Hola peña de Youtube, aquí Manuel Esmalo en Destiny Bueno, asalto Shiba heroico, es decir, 350 de luz en adelante Está puesto como ventajas o desventajas según se vea, ¿vale? Lo de heroico, malabarista, hacer más daño en el aire Y otra vía también, que no me acuerdo ¿Esa cuál es? ¿La de la puñalá esa? Bueno, no me acuerdo, sería cuerpo a cuerpo o algo así Pudiese ser, ¿vale? Hacer más daño en el aire, vaya hombre La verdad es que lo que viene siendo hacer más daño en el aire Cuando se está jugando con lo que viene siendo, por ejemplo Ejemplo, ¿saben? Por ejemplo, el dragón críptico El dragón críptico, ¡ay! El aliento de dragón Puede estar bastante bien, ¿por qué? Dejamos el bombazo en el suelo Le está afectando un enemigo que se mueve poco Y, simplemente, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues, ja, saltar Y ese enemigo se verá afectado muchísimo, muchísimo tiempo Ya que en mi caso que se nota mucho la ventaja de en el aire, ¿vale? Se nota muchísimo, muchísimo ¡Que me quemo! Vale, ya me quemo menos La peña ha pillado aquí las municiones y demás Bien Y se van ¡Qué hijos de putilla! Y se van Y pasa esto Vaya, aquí de graciosos andamos espabilados, ¿no? Y cuando pensaban en quedarse Eso sería una pregunta que no veas Mucho cuidado con enemigos que vuelen Estilo esto, las magas Porque me pueden hacer el lío bastante, bastante rápido ¿Vendrá gente después o no? Atención al triturahuesos Y al continental También llegó el mago 77 No afiliado a Vegetta 77 A Vegetta 777, perdonen ¿Vale? Es importante el detalle que les acabo de comentar Sí, yo creo que es importante, ¿vale? Se va uniendo la gente A ver si no me hacéis la gracieta Como los de antes Porque los de antes ¡Qué graciosos, eh! Son muy graciosos Muy, muy graciosos Menos que Vale Pero empieza, ¿no? No tengo que darte ahí las instrucciones De que te vayas metiendo Vale, solo quedo yo en pie Ya irá metiéndose el compañero Compañero, venga Que los otros dos han salido voladitos No sé, han que han tenido miedo Han llegado No sé entonces ni por qué han hecho el camino, ¿vale? ¿Por qué han cogido? Han venido hasta aquí Y ya está Es decir ¿Se puede hacer más tonto? No lo sé Pero bueno Ahí dejó de ir a la pregunta ¿Se puede ser más tonto? Venga Que vayan saliendo los enemigos Estamos en el asalto de Sepix Perfeccionado Perfeccionado ¿Qué dices, chaval? Pregunta Me han hecho el puto tongazo de mi vida ¿Dónde ha ido mi flechita? No, en serio ¿Dónde ha ido la flechita? Joder, qué graciosos No, pero... ¡Ay, qué graciosos! ¡Graciosos! ¡Desaparecido! ¡Súper desperdiciada! Desperdiciada no Lo que la he tirado básicamente Tirado a ningún lado Joder, qué graciosos, ¿eh? Vaya bugueíto, chatos Vaya bugueíto, chatos Joder Madre mía, chavales Os juro que lo que no me pase a mí No le pasa a nadie Madre mía Qué graciosos Estoy ahora riéndome que no veas Bueno ¿Qué se le va a hacer? A tomar por culo, Manuel A tomar por culo la vianda Ya ves Otra no me queda Atención ahí, ¿vale? Saltar cuando... Este, una granada de este estilo Es conectada Bien conectada A los enemigos Y ahora a ver si no pasa La grafita de antes, ¿vale? Estoy a punto otra vez De ganar mi super El compañero va Con el árbol inflexible Lo noto por el sonido Que tiene el arma, ¿eh? Lo he dicho Las armas de la Iron Banner De este año Tienen sonidos Muy, muy característicos Yo llevo el continental Para el que se lo esté preguntando Como viene configurado En lo que viene siendo La vanguardia, ¿vale? La verdad es que viene Bastante, bastante bien configurado Se puede unir otra persona, ¿eh? Se puede unir otra persona Por mí se puede unir otra persona Pero sin problemas, ¿eh? Sin problemas Y cuando se pueda Es que como no habrá nadie jugando Como no habrá nadie jugando Vale Nos cargamos a este Nos cargamos a este otro Será mejor quitarse de por aquí Atención a este capullito Mierda, 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 mierda Coraje de la manada Pero, 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 pero Muévete, Manuel No, no, no Cuidado con la maga Que ni me toque Ni me toque Ni me mires, ¿vale? Menos mal que Ya lo que vienen siendo Las ventajas Por daño Quemadura de arco Quemadura solar Quemadura por vacío Están fuera, ¿vale? Me da más coraje Porque es que no se pueden Contraatacar Básicamente Nada más que la de vacío Nada más que la eléctrica ¿Por qué nada más que la eléctrica? Porque es que Madre mía Voy a tener que sobrevivir Lo siento, compañero Oh no Por aquí me matan Oh, qué puntería que tienes Ese chaval Qué puntería que tienes Y me has tenido parado enfrente Qué punterías Lo he dicho Porque no la puedo contrarrestar Es que es injustísimo ¿Por qué no hay armas principales Que hagan daño solar O de oscuridad? ¿Por qué? Eso venimos preguntándonos De hace tiempo, ¿verdad? Y eso hace tiempo Que Bungie nos lo quitó Desde lo que viene siendo Básicamente el primer año Las únicas armas Que tenían esas características Eran los fusiles Bueno, las armas primarias De lo que vienen siendo Las pruebas de Osiris ¿Merecían la pena? Sí, merecían la pena Y muchísimo que merecían la pena ¿Vale? Nada más que por eso Pero claro Después hubo todo el tema El tema este de la luz Recalibraciones Follón para arriba Follón para abajo Historias Miles y miles Y miles Y todas las que se puedan Ustedes más imaginar Y bueno Aquí estamos Otra excusa También fue por el tema De que Decían que Hacía que los asaltos Fuesen más fáciles Digo Pero que coño Darás igual La máquina No se va a quejar Coño Mientras Lo que viene siendo Los efectos Elementales De las armas No Intervengan O no Sean Más injustos Para lo que viene siendo El modo Player vs Player Ya sea más competitivo O menos ¿Vale? Ya sea Crisol Osiris O también Lo que les estoy comentando ¿Vale? Iron Banner Pero que puñetas Dará Que la máquina No se va a quejar Cojones Yo eso Yo estoy Porque Digo Mira Bungie ¿Qué pasa? Bueno Bungie le suda al cipote Al igual que Activision Y ya va a comprar El juego Tonto Ya me has comprado El juego Tonto ¿Vale? Compañero que se la está Zapeando ahí Muere Anda Cuidado Que ese Lleva el bazooka Ese de vacío Es un arma A tener en cuenta Nada Aquí tenemos a Vegetta A777 Sacándonos Las castañitas De fuego También lo que viene siendo Este El mago 77 Era un año Era un año Era un arma Del Primer año De la casa De los lobos ¿Vale? Se ganaba en el modo Multijugador Como ahora mismo ¿Vale? Es un arma buena Hombre La verdad que sí Si te la dan gratis Buena es Todo lo gratis Bueno Y gratis Dos veces Bueno Tío Dejaros de esconder Que no tengo una cadencia Aquí que me sobre ¿Vale? Por muy estable Que yo sea Bien Lo dicho ¿Se puede unir El que sea? Por favor Por Dios A veces pasa Esta bugueada Que me da un coraje También que no veas ¿Eh? Vale Shivas Aquí también Lo que viene siendo Este asalto Puede aparecer Miembros de la colmena Prefiero la verdad Muchísimo más Que sean Miembros de la colmena Son más fáciles Y lo que viene siendo Aquí el caminante Se hace un coñazo De alucinar ¿Eh? ¿Quién es un coñazo? ¿Quién es un coñazo? Mi querido caminante Es un coñazo Atención Lo dicho Se están fijando en el daño Por saltar Compañero Salta mientras le pegues ¿Vale? Salta mientras le pegues ¡Hombre! Ya se une a alguien Tal soldier Hombre Pues agradece ¿Saben? No se mováis mucho Por favor Vale Gracias Hay que ver fuego Concentrado En lo que viene siendo Un arma de este tipo ¿Me están fijando? Saltar también Con lo que viene siendo Un arma pesada Se me hace dificilillo ¿Vale? Ya sea Que pesada O que ligera Es que me es igual La verdad es que A Sepix No le va a hacer Mucha gracia ¿No? Porque Si el tío Está en el aire El bombazo Le va a pillar En el aire Por lo tanto La bonificación Le va a hacer Más daño Y más Más de todo ¿No? Mierda ¿Ha visto? Miren Se están fijando En el aire Como actúa Compañero A ver si usamos La cabeza ¿Vale? Usamos la cabeza Y el gamepad ¿Vale? Que tenemos Los botoncitos Para algo Que no es para Hacernos pajillas El otro compañero Madre mía ¿Cuánto va a tardar En llegar? ¿Se está conectando Todavía o qué? ¿Se estará conectando? Digo yo todavía ¿No? Porque otra cosa Que pesados son Esta gente A ver si he tirado La granada bien Y me pongo a saltar Como tonto Sí La he tirado bien Quita 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 Que me da Pues es lo que quiere Él por lo menos Mierda Joder tío Espabila ¿Se te ha roto Ahí el mando ¿O qué? Se te ha roto En un muy mal momento Uf 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 Que daño Esto está puesto aquí Para que no nos escondamos ¿Vale? Aquí normalmente La peña se suele esconder Se solía esconder De Lo que viene siendo El caminante Del primer año Y aquí también Se parapetaba la peña mucho Venga Venga Que te la he colado bien Ah Me matan No sé cómo Pero me han matado ¿Pero qué coño Me ha lanzado El caminante? Una bolita De estas Mega perseguidoras ¿O qué coño Ha sido? Que lo sepa Que lo ponga Por la caja De comentarios Por favor Lanzale bombazos Atacarlo Por favor Es que Atención ahí Del daño Que pasa de 500 A mil y pico Vamos El doble de daño Prácticamente Están fijando Vale Bien Para afuera Gilipollas Que eres muy pesado Este tío Se hace pesadísimo A veces Atención ahí Venga Vegetta Sálvanos Vámonos Vale Dos para afuera Recarga Recarga Que le he dado A cancelar La recarga Y no es muy buena idea Vale ¿Por qué tiene Todas las mierdas Estas contra mí? No me seáis así Por favor Vale Tengo mi ligerita Tengo Munición bastante Primaria Sí Vale Este es Epix A ver Ya sabes Si va everywhere ¿No? Pues nada Vamos a darle A Epix El asalto de Epix Oh Joder Cuanta munición Hay pesadita Me gusta Joder Joder El asalto de Epix Hace un mes Que no lo traigo ¿No? O algo así por el estilo Recuerden que Procuro que Lo que vienen siendo Los asaltos No se repitan Bastante ¿Vale? Que no es que Haga una cosa Exagerada Ya podría haber Más ¿Vale? Pero Joder Macho Pero Eso es lo que procuro Que no se repitan Demasiado Se imaginan que Yo que sé Tres semanas seguidas Les traigo El de los cabal Por poner un ejemplo Acabarían un poquillo Hasta los huevillos Ustedes ¿No? Porque yo diría Tío Manuel Pues Leche Esfuérzate Una mijita ¿No? Bueno Venga Tritura huesos En Posición Atención Aquí ¿Vale? Están fijando en el daño Joder Tío Dale candela Nunca mejor dicho Ya mismo Este se está poniendo el escudo Ya les digo yo Ya les digo yo Es que te conozco Como si te hubiera cagado Como si te hubiese cagado No me fío un pelo Seguramente el daño Se vea incrementado Porque el tío está volando ¿Vale? Me parece a mí Y eso no nos va a gustar Me parece a mí que sí Hay que quitar Efectivamente Aquí viene el tío Con el bazooka Eléctrico Quita 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 Compañero Compañero también es un poco listorro ¿No? No Debo de aguantar aquí Mejor No me debo de tirar a lo loco Como me tira a lo loco La fastidiamos Uno de ellos estará a puntito de revivir A este me lo voy a ir cargando De mientras De tranquilo desde aquí No Está la verdad bastante lejos Para el arma Y casi no le llega a daño Si a lo mejor salto un poquito Vale Ahí va el compañero Compañero que Vale, vale, vale Bien, bien, bien Nada, nada, nada Va a decir que listo Ha pillado el bazooka Y ahora se quita de en medio ¿O qué hace? No, lo ha hecho bien Bien, 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 bien Venga, pillad Tiradle con el bazooka Que tenemos que quitarle El escudo eléctrico Colegas ¿Le han dado? Sí, le han dado Atención al salto ¿Vale? Pareceremos un poquillo Tontillos así Al estar saltando así Vale Lo que viene siendo La granada mía Le ha impactado Y le ha estado dando El refilón ¿Vale? Mira, mira Vale Nada, toca darle Con el solar Mucho cuidado Compañeros Aquí, aquí vienen Aquí, sí Ahí están Aquí vienen, no Ahí están Quita, 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 quita Que me van a freír Compañero Ojos a la cara Joder Ojos a la cara Estoy arriesgando mucho Mucho, mucho, mucho Uh, joder Sí, me he arriesgado mucho Menos mal que A la hora de Hacer estas gracietas Se me pone el sobrescudo Si no se me pusiese el sobrescudo La había cagado de muy mala manera Salta, salta, salta Salta, salta Y salta, Manuel Venga, que ya prácticamente A Sepix le queda este escudo Y San se acabó ¿Vale? Una vez fuera El escudo este solar Se queda ya indefenso Para el resto de la partida Y eso nos beneficia Hombre, nos beneficia Y bastante, ¿vale? ¿Le ha dado el compañero o no? Sí, le ha dado el compañero Bien ¡Mierda! Dale, dale, compañero Dale, dale, dale Lo he dicho Es que parecemos medio tontitos Aquí saltando todo el rato Tío Me está dando un núcleo De esos shibas Y me está tocando los huevos Mucho, ¿eh? Mucho y en exceso Hostia, esa Epyx más Me va La granada mejor tirada de mi vida No, pues le ha dado a Sepix Aunque sea un poquillo Y de refilón le ha dado Ahí lo tenemos Vienen refuerzos No puede ni debe Ah, madre mía Que le queda Oscuridad Vale Estamos muy cagones La verdad ya Pero es que tampoco está el asunto Para ir a asomar la cabeza mucho Que cuando nos matan En este tipo ya De lo que viene siendo desafíos Nos jode y bastante, ¿vale? Sobre todo a mí Si no se alarga esto Vamos, la vida entera Compañero No lo ves Ah, menos mal Salta, salta Pequeño capullo Tío, no, 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 no Me muero, me muero, me muero Uf ¿A que tú te vas a quedar sin escudo? Sí Tú te vas a quedar sin escudo Me matan, me matan, me matan, me matan Vale, me quito de en medio otra vez ¿Cuántas veces me han matado? Una que yo vaya contando No por ahora, sí Venga Ya no le queda nada Compañero Líate a tirarle martillazos Clávalo como una puntilla al suelo La próxima vez que menea el cuerpecito ese que tiene Te voy a tirar la super ¿Te parece bien, Sepix? ¿O no te parece bien? Compañero que ha caído aquí al ladito Ahora no te menees Ahora sí que no te tienes que menear, Sepix Uf Vale Nada, Sepix sigue a lo suyo Que es estar campeando a bombazos Tío, el compañero, macho Vale, está prácticamente hecho Pero no hay que Hay que dejarse de tonterías, ¿vale? Vale, se acabó Lo estoy escuchando morir, sí Uf Menos mal, chiquillo Vamos a ver Uno, dos Joder, cada vez me caen menos en gramillas, ¿no? Ah, ahí los tenemos Bien Pues bueno, nada Me voy a ir despidiendo A ver en qué nivel han salido los en gramillas 381 Está bien Y... Otra vía por aquí 384 Bueno, nada Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recuerda Dale al like Comenta, suscríbete Y descargame, Pepe Para mucho, mucho, mucho más Gracias Uf La verdad el asunto ha estado divertidillo Con el asunto de los saltos Pero no me ha hecho ninguna gracia Que me dejaran nada más empezar el asalto Pero bueno Todo se ha arremendado al final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!